Ay María Teresa, suéltate la trenza, que voy a bailar hasta amanecer. Con esta cumbiamba, con este vendé, ay María Teresa, hasta amanecer. Digo María Teresa, esta noche de parranda, quiero gozar la cumbiamba, pero suéltate la trenza. Digo María Teresa, suéltate la trenza, que voy a bailar hasta amanecer. Con esta cumbiamba, con este vendé, ay María Teresa, hasta amanecer. Digo María Teresa, esta noche de parranda, quiero gozar la cumbiamba, pero suéltate la trenza. María María Teresa, suéltate la trenza. Digo María Teresa, suéltate la trenza. Digo María Teresa, suéltate la trenza.